Con música de primer nivel, el Teatro Municipal de Santiago, junto a su orquesta filarmónica y coro, deleitó a quequeños y turistas que llegaron a presenciar el concierto de Carmina Burana, célebre obra del destacado compositor Carl Orff. El espectáculo, que fue todo un éxito y que logró reunir a cerca de 3.000 asistentes, se marcó en la gira Un Canto a la Minería, iniciativa que fue posible gracias al Ministerio de Minería, el Teatro Municipal de Santiago y Coyahuasi, con el fin de acercar la cultura a los habitantes de la región de Tarapacá y permitirles disfrutar de un concierto de nivel mundial. Fue así que por cerca de una hora, los asistentes vibraron con la majestuosa propuesta musical y disfrutaron de una colección de 25 cantos profanos, en su mayoría en latín, los que culminaron con la pieza más conocida, o Fortuna. Hemos querido unir dos mundos que parecían distintos, el de la minería con el de la cultura. Esos mundos que han sido tan importantes, la principal actividad económica se ha juntado con la principal actividad cultural, como es aquella que emana del Teatro Municipal de Santiago y la hemos querido llevar a las regiones mineras. Ha sido un espectáculo fantástico, la verdad, 25 canciones muy bonitas, muy bien desplegadas, lo hicimos en conjunto con el Ministerio de Minería y también con la Municipalidad de Santiago, pero es parte integral de los programas que nosotros tenemos. La educación es la parte tal vez que a Coyahuasi más le interesa poder desarrollar dentro de su programa de trabajo con las comunidades, y esto es parte de ese programa. Me parece excelente la iniciativa de traer este nivel de cultura y también de que está presentado de una manera que lo pueden ver todos. Es importante señalar que esta obra lírica fue posible gracias a la Ley de Donaciones Culturales.